Pese a las bajas temperaturas, decenas de adultos mayores en silla de ruedas o con el uso de bastones acudieron solos o acompañados de sus familiares para hacer fila y esperar ser vacunados. En toda la periferia del complejo DIF-Jacona se visualizó aglomeración de personas. La señora Lulú estuvo varias horas esperando para recibir su turno para sus papás. Don Marcelino, de 66 años, es sobreviviente al COVID-19. Se contagió a principios del mes de enero. Estuvo 15 días delicado de salud. Aunque ya está mejor, debe utilizar oxígeno. Acudió con su esposa para ser vacunados. Dijo que no le dolió el brazo y que las enfermeras le explicaron de las posibles reacciones. El piquete era normal, podía durar dos días el piquete y podía entrar poquita calentura y tenía un poquito dolor de cabeza. Ya si presentaba dolor fuerte, náuseas o algo, ya que pasara aquí para una revisión. La señora Carmen, esposa de don Marcelino, también se vacunó. Tomó todas las medidas sanitarias mientras esperaba su turno. Dijo que gracias al apoyo de sus hijos, la vacunación se dio de manera rápida. De manera previa, Mari Carmen registró a sus papás en la plataforma del gobierno federal. Acudió a hacer fila desde las 4.30 de la mañana. Se relevaron con sus hermanos para apartar el lugar y les dieron la ficha número 108. Había personas que estaban, me parece que desde el día de ayer en la noche, entonces desconozco cómo les hayan dado los turnos para que se pudieran retirar, pero sí, a nosotros más o menos ese horario nos dieron este turno. Y pues sí, ya se la pudieron aplicar. Minutos antes de las 11 de la mañana, don Marcelino y familia salieron del recinto para ir a su casa. Así es como se vivió esta vacunación en esta primera etapa en ese municipio de Jacona. Muchas personas se quedaron esperando su vacuna. Será en los días posteriores cuando terminen esta vacunación. Para este municipio llegarán alrededor de 7.200 dosis para la cabecera municipal y para las comunidades. En la cámara, Alejandro Mendoza. Para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.